¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de AutoTV y de nuestras reacciones a los grandes premios de Fórmula 1. Nuevamente estamos, por supuesto, con Gianni Galetti. ¿Cómo estás Gianni? ¿Qué tal Kike? Hola a todos. Bueno, tremendo fin de semana de carreras que hemos tenido. Segunda carrera del año, segunda carrera increíble. Y bueno, tenemos un montón de temas para analizar hoy, así que vamos de frente con eso. Bueno, valió la pena la espera de estas tres semanas, creo que fueron de para desde la primera hasta la segunda fecha, pero un carrerón la segunda fecha, que nos trajo de todo. Lluvia, clasificaciones extrañas, choques, safety cars y resultados impredecibles también. Hubo de todo en esta carrera. ¿Qué te pareció a ti la carrera en general? La verdad es que la disfruté un montón. Para comenzar me metí en un maratón de fin de semana de Fórmula 1, por ponerme al día varias cosas. Beyond the Grid, la serie de Netflix, en fin. Yo la había acabado, yo la había acabado la serie. Sí, sí, no, yo no. Aproveché de... ¿Qué te pareció para esto la serie? ¿Qué te pareció la serie? Yo tengo algunas críticas ahí. Sí, sí. No, a mí me pareció bastante interesante. Y varias cosas que no se vieron o no se analizaron tan en profundidad, ¿no? Como el tou ese de botas en Verstappen para ayudarlo, en Sochi, en Rusia. Después la negociación de Mick Schumacher y todo el tema con Nikita Mazepin. Eso me pareció bastante interesante y que fueron cosas que no quedaron tan claras de pronto durante la temporada. No, pero no se comentó tanto, ¿no? El momento de la carrera. Tiene varios detalles que tiene giros interesantes en ese sentido. Ahí se olvidaron también de Russell, ¿no? Mucha gente criticó el capítulo de Russell, ¿no? Que era una película, ¿no? El joven que iba a entrar al auto líder, la que todo el mundo decía, a ver si Hamilton puede, o el auto o el piloto, ¿no? Eso que pudieron haber hecho un capítulo extraordinario, ¿no? Pero se olvidaron de Russell. Creo que ese fue el capítulo con Pérez, ¿no? Que fue el que recuperó. Puede ser. De repente que hayan profundizado un poco más en lo que pasó, en la relación con el equipo y todo eso, ¿no? Pero creo que fue un momento más dramático para, digamos, lo cotidiano, ¿no? Para la información del día a día. Un evento de la carrera mismo. Sí. Acá lo que destaco es que han habido más cosas detrás de cámara que no hemos visto justamente en el día a día, en la información cotidiana. Claro, ¿por qué? Porque no fue una repetición de todo lo que ya sabemos, ¿no? Porque nosotros estamos metidos en todos los detalles de la Fórmula 1. Que te saquen un detalle que no sabías, está interesado. Exacto. Bueno, ahora sí, volviendo a la carrera. Esta carrera espectacular que comenzó con lluvia. Y la lluvia se fue yendo poco a poco, ¿no? Porque volvió, después se fue. Nadie sabía cuándo poner los neumáticos, los slits, ¿no? Porque también hubo dos pilotos que pusieron neumáticos de full lluvia y casi toda la gría fue intermedia, ¿no? Y bueno, se equivocaron. Fue Gassi, me parece, el que usó una y Bocó, me parece, que fue el otro. Fueron los dos con neumáticos total de lluvia y fue mal. No cayó la lluvia que esperaban que caiga. Sí, lo que más rescato de las condiciones y de la lluvia y de la pista así complicada ha sido que ha mostrado más las fortalezas y debilidades de autos y pilotos, ¿no? Hemos visto qué autos están más estables, qué autos están mejor, qué autos no tanto y qué pilotos también cometieron muchísimos errores que otros no. Otra cosa también interesante es el trazado mismo, ¿no? A ver, es un circuito que no se presta para la Fórmula 1, que queda corto, que es angosto, que, en fin, que ves a los autos que no están explotando como el máximo de su potencial en velocidad. Pero el espectáculo es increíble, ¿no? El tener, por favor, que vuelva a la arena a los costados de las pistas. Claro. El pasto y eso, yo creo que le añade emoción. Y ya no creo que sea casualidad que en los circuitos clásicos se vean carreras más espectaculares que en los circuitos modernos. Sí, de todas maneras. También hubo problemas de límites de pista, ¿no? Hubo varias vueltas anduladas por el problema de salirse de la pista. Es esta cosa que no le gusta mucho a la gente porque es simplemente sacar las cuatro y antes de la línea y te sacan, pero no sé. Al menos estaba bien definido, ¿no? Al menos estuvo claro esta vez. Había un sitio que era evidente, que era claro el asunto y, en fin, y ya está. Llegaba otra cosa, ¿no? No hubo mayor drama sobre eso, salvo la de Stroll, ¿no? No, y también la clasificación de Norris, ¿no? Fue el límite de pista que le quitó. Era evidente, ¿no? No había... No, digo, pero hizo... O sea, fue protagonista también el límite de pista en esa clasificación. Algunos también perdieron sus vueltas. Sí, de acuerdo, pero creo que estuvo claro. No fue como la carrera anterior, que sí, que no, que pasó, que no pasó, que 23 vueltas, que 22. No, no. O sea, acá fue claro y chau, no había más que hacer. Y salvo esta de Stroll, que cortó una de las chicanas. Pasó otro auto, pero igual cortó la chicana. A ver, fue penalizado al final también, ¿no? Pero bueno, justo, ¿no? Porque también... Había pasado caleta, ¿no? Estaba de gana y decía nada. Y me pareció rarísimo que se mande con todo y pase por afuera de la pista. Sí, no, pero fue penalizado finalmente. Yo pensé que le iba a dar la posición al detrás. Y hubiera sido lo mismo, porque al final pierde un puesto nomás. Es que hay este tema en la regla, ¿no? Que si, por ejemplo, el anterior, que Verstappen ya estaba por delante de Hamilton, que no estaba por delante, en esta igual, ¿no? O sea, si te pones a interpretar que Stroll llega por delante a la curva, sí, claro, ya lo pasó. Pero tienes que ejecutar, o sea, terminar la maniobra, ¿no? O sea, yo también puedo frenar 50 metros más tarde, te voy a pasar. ¿Ya le pasé? Timón derecho y ¡pum! Por la arena, ¿no? Claro, o sea, tiene que tener un poco de criterio, ¿no? Para analizar ese tipo de maniobras. Exacto, exacto. Porque sí puede ser de que lo llegues a pasar y te salgas porque ajustaste un poco, ¿no? Y está permitido eso, ¿no? Yo creo que el criterio tiene que ser sencillo, ¿no? Tienes que terminar la maniobra. O sea, si ya la iniciaste, ejecutaste, la parte media, sal de la maniobra también. Si no puedes salir de ahí, es porque algo no has hecho bien. Haciendo algo mal, claro. De todas maneras. Entonces, esto va para atrás, a otra cosa. Bueno, y hablando ahora de los pilotos. En la carrera, ¿qué te parece? Sácame tres pilotos, los más destacados para ti. He hecho mi tarea. Los más destacados para mí han sido Lando Norris, definitivamente. Obvio. Y Charles Leclerc, tu protegido. Charles Leclerc. Sí. Bueno, yo también lo tenía Leclerc, pero... Ojo, antes que me olvide, una mención honrosa para Esteban Ocon, que le ganó a Fernando Alonso. Ahora sí, bien ganado. Clasificación y en la carrera. Y la verdad es que hizo una carrera discreta, pero dentro de las posibilidades del auto, no estuvo haciendo garabatos por la pista, al menos. Claro. Yo le di, bueno, Norris, supongo que cualquiera le da a Norris el carrerón, que hizo perfecto, ¿no? O sea, el único error que tuvo fue el de la Quali. Y todo el fin de semana, ¿no? Todo el fin de semana, ¿no? Cuando tuvo que pasar, lo pasó a Leclerc. Solo tenía una posibilidad de pasarlo y fue ahí, ¿no? Lo logró y se fue para arriba. Gran carrera, en verdad, de Lando Norris. Mejorando todavía la primera, o sea, que vamos a ver qué pasa con la tercera. Ahí en el F1 Playaxx, lo puso en todos lados a Lando. Después, Leclerc también por la gran carrera que hace con el auto que tiene, aunque Sainz se acercó al final, ¿no? Porque al principio, decía, se le está alejando mucho, ¿no? Hay muchos autos de diferencia entre uno y otro. Sí. Pero bueno, al final... Después del reinicio, Sainz tuvo una mejor carrera, ¿no? Sí, exacto. Creo que fue el reinicio que juntó a todos y como que se concentró un poco más. La primera parte de Sainz fue... Hasta él mismo decía, ¿no? Ya no puedo cometer más errores que está pasando. Es increíble. Exacto. Pero sí, hubiese sido también uno de mis destacados y es que hubiese tenido una carrera un poquito más constante. Pero, a ver, terminó donde se le pide, ¿no? Ahí. O sea, muy cerca de... Es verdad. Es verdad. O sea, que eso es para destacar. O sea, claro, minimizó los daños, ¿no? Porque iba a ser una vergüenza quedar tan atrás. Al final, no pasó nada. Acá no aquí. Acá estoy atrás. Exacto. Bueno, y mi tercer piloto, Lewis Hamilton nuevamente, ¿verdad? Porque me saco de sombrero, por favor. Es un pilotazo, ¿no? O sea, comete errores. Es humano. Es humano. Comete errores. Y el error bien tonto también de cuando ya había pasado. Dijo, no, yo sí paso, ¿no? ¡Pum! Le da la punta. ¡Qué burro! Dije, no voy a decir. Y en ese momento, cualquier piloto se queda atorado ahí, ¿no? Porque ya estaba la punta enganchada. Comenzó tranquilo. Iba a hacerla de acá, ¿no? Como retro. Y se mete con todo retroceso hasta el final. Totalmente tranquilo. Para, acelera. Cambia su trompita. Bueno, tú de la suerte, ¿no? Hay un meme ahí que sale Toto Wolf diciendo, ¿no puede haber una bandera roja, por favor? Pum, y ahí sale Russell parado al lado de los dos carros destrozados. ¿Está bien Toto? Y la bandera roja lo junta a todos. Y ya Hamilton, de noveno, pero pegadito, hizo lo que Bottas no pudo hacer. Bottas no pudo pasar a ni uno en el tren, ¿no? Y por momentos uno piensa, bueno, debe ser complicado también para el Mercedes, estar en medio del montón y tratar de pasar, ¿no? Pues no, pues, Bottas, por favor, no. Hamilton pasó cuando tuvo que pasar y lo presionó a Lando Norris. Las vueltas que tuvo que presionar, lo dijo, este, en algún momento va a soltar. Y en algún momento falló Lando, ¿no? Porque creo que algo le pasaba. Estaba apretando uno de los paddles. Le daba con la rodilla al... Ah, con la rodilla fue, al paddle. Paddle del embrague. Tiene dos paddles justo abajo de las levas para cambiar, para los cambios. Tienen otras para el embrague. Y aparentemente se le había movido la rodillera o algo y haciendo algún movimiento, nos quedaba a la izquierda, le daba la leva a la mitad de la curva. Y por eso decía que le patinaba el embrague. Y fue ahí cuando dice eso, es que se le pega a Hamilton, ¿no? Sí, pero, a ver, yo creo que lo tenía medido. Era cuestión de vueltas. Tenía que entrar por debajo de las ocho décimas, porque llegaba con las justas a ocho décimas. Pero lo tuvo tres vueltas ahí, ¿no? Sí, claro. Cuando se le acercó a siete, ya está, lo pasó como poste. Pero era cuestión de tiempo, ¿no? Era inevitable. No sé si cualquier piloto lo hubiera hecho así, como lo hizo Hamilton. No, exacto. Lo que voy es que tuvo la paciencia para... Exacto. En fin, es decir, segundo es a lo máximo que voy a aspirar, así que aguanto aquí y voy a tener una oportunidad y la voy a esperar, ¿no? Sí, de acuerdo. Exacto. A mí lo que me llamó la atención de eso, no lo puse a Hamilton porque me parece que, en fin, su nivel está muy por encima de... Ya no juega, ya. Ya no juega. O sea, a ver, me parece como redundante, ¿no? Voy a hasta destacarlo, pero tienes razón, todo lo que dice. Y el tipo, hasta para chocar, lo hace bien. Exacto. O sea, es increíble, ¿no? Le pega el acelerón al auto y le da en el sitio justo y de ahí, bueno, ya está. No puedo hacer más. Y no, retro, y lo saca despacio, sin patinar las ruedas. Cualquiera. Exacto. Y acelerado, le metió las mil vueltas al motor y sacas el embrague y te quedas ahí. Exactamente. Claro. O te quedas media hora ahí, ¿no? Hasta que se te ocurre poner retro y te pasaron tos. Y no solo eso, ¿no? Paran la carrera, entras a los boxes, a empezar de nuevo todo, reseteas el cerebro y sales las últimas 20 vueltas a atacar, a recuperar lo que puedes. No sé si muchos tengan la capacidad de hacer algo así. Exacto. Hamilton puede cambiar su forma de atacar, su forma de defender, su forma de todo, ¿no? Y lo hace perfecto en todas las ocasiones, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es el piloto más completo. Sí, sí. La verdad es que si yo no lo puse... Ahora, ¿no? Yo creo que es el piloto más completo hoy. Yo creo que Charles Leclerc, cuando tenga la edad de Hamilton, de repente va a ser más completo. Pero hoy, con la experiencia que tiene y con los años y los campeonatos y toda la presión que han podido sobrepasar, yo creo que Hamilton está a un nivel superior que toda la gría. Sí, de acuerdo. De acuerdo con eso. Sí, o sea, a ver, yo creo que ya... Es evidente, ¿no? O sea, es... Para parar a Hamilton, solamente puede ser Robert Stappen. Exacto. Y Verstappen, cuando tenga la edad de Hamilton, Verstappen va a ser un monstruo también. Seguro. Con toda la experiencia. Mira todo lo que ha mejorado en cuanto a experiencia Verstappen, no año a año. Sus declaraciones, no más, en su forma de tomar las carreras, su forma de picarse, ¿no? Sí. De hecho, ha cambiado. Es totalmente distinto, ¿no? Y sus maniobras, ¿no? La forma en la que elige sus batallas. Todo. De acuerdo. Bueno, y pilotos que te defraudaron en esta carrera de Emilia Romagna. El gran premio. Valtteri Botas, porque esperaba un poco más de él. Honestamente, pensé que tenía chances de ganar la carrera hasta que tiró toda una clasificación. No solo ahí, ¿no? Después también no pudo pasar a nadie. La carrera ya es una consecuencia, ¿no? O sea, ya está. Partir en una posición complicada, con lluvia. Encima, no le cae bien la pista húmeda con esas llantas y hasta más que visto. O sea, todo fue para abajo, ¿no? Y el otro, George Russell. Coincidencia, ¿no? Porque, claro, los dos se terminan chocando juntos, pero no por el choque. Botas por el fin de semana, por el sábado y el domingo, por bajo rendimiento. Y Russell porque... Por su actitud en el choque y después, ¿no? O sea, innecesario. Lo que hizo fue absolutamente innecesario. Ha pedido disculpas ahora y todo, ya estaba todo bien, ya pasó, ¿no? Tampoco es que vamos a a molerlo, ¿no? Pero... Claro. Pero fue raro, ¿no? Yo no esperaba que reaccionara de esa manera, honestamente, y... Y porque no fue una maniobra alevosa de nadie, ¿no? O sea, no intentó nadie perjudicarlo. Y el tercero es una mención que seguro lo vamos a hablar un poco más adelante, que es la carrera de Sergio Pérez, ¿no? Porque se ha despertado mucha polémica. Creo que Sergio Pérez pudo hacer más, tiene condiciones para hacer más, pero bueno, lo hablaremos más adelante con más detalle. Sí, bueno, yo también había puesto los mismos, ¿no? Otros que me decepcionaron de repente, ya que has hablado de los tres que iba a hablar, pueden ser los ex campeones, ¿no? Alonso y Vettel. No aparecen por ningún lado. Vettel está peor, no solo en cuanto al manejo, sino a la mala suerte, todo le sale mal, ¿no? Se sube al auto cuando no debía subirse. Y Alonso tampoco, tampoco le está yendo tan bien, ¿no? No están demostrando nada. Lo Alonso es un poco más comprensible porque el auto no es lo que era el año pasado. No va, la carrera pasada tuvieron problemas y esta carrera, los dos terminan juntos, o sea, ese es más o menos el nivel del auto. Y lo de Aston Martin, o lo de Vettel, sí, ¿no? O sea, la espiral continúa, ¿no? No lo suelta. En la carrera no levanta cabeza. Y sí tengo la sensación de que Aston Martin esperaba estar mejor de lo que está. De todas maneras. Confiaba más en su suerte y esto lo único que hace es dejarlos en evidencia, dejarlos expuestos, del auto que tenían o cómo habían concebido ese auto. O sea, les hicieron un cambio en el reglamento y al fondo, a la cola. O sea, no tenían capacidad de hacer nada porque no es su auto. Claro, ahora les ha cambiado un volumen de Mercedes y ahora ya no puedo. ya no puedo. compadre, ahí está, dale con lo que puedas. Pero estaban que se quejaban sobre el rake, ¿no? La inclinación del auto que los que tienen, pero ya, ese es un manotazo abogado, en cambio, las reglas hoy para el siguiente carrera. es complicado, ¿no? Creo que la frase esta que usualmente digo, la ambición excedió su talento, ¿no? O sea, llegaron con todas las ganas, la marca, el presupuesto, la bulla, los colores, el campeón del mundo, todo el rollo y están peleando por entrar entre los diez primeros con suerte. Sí. Entonces, creo que es una consecuencia, ¿no? Es un equipo chico todavía que creo que su real dimensión la vamos a ver cuando entre en vigencia el nuevo campeonato, el nuevo reglamento, perdón. Entonces, pero sí, creo que ellos mismos se habían creado expectativas que no sé si eran reales, ¿no? Como consecuencia de un buen año el año pasado en condiciones raras. Gracias. Sí, nada de que estar orgulloso, ¿no? Porque era evidente, ningún equipo pues había logrado esa mejora en un solo de un año a otro, ¿no? Y con esa acusación, bueno, nosotros que no sabemos exactamente los detalles técnicos de lo que acusaban o de lo que se quejaban los otros equipos, bueno, ahora quedaba, como tú dices, un poco en evidencia, ¿no? Tenían toda la razón, o sea, ya no, igual que Mercedes, perdón, que Ferrari, ¿no? Cuando le quitaron ya no puedes usar eso en tu motor. ¿No era trampa? No, no era trampa. La trampa que no es trampa, pero no puedes usarla porque... No era trampa, pero ya no pude ir rápido con eso que no era trampa, ¿no? Y en este momento pues no me dejaba usarlo, pues no es trampa. Ok, ok, ok. Y lo vamos a mantener en secreto, ¿sabes? Pero bueno, es que también no sé qué hubiera pasado, no hubieran tenido que suspender a Ferrari, o Ferrari, Ferrari también, ¿no? La Fórmula 1. Sí, a ver, ahí probablemente que había una suspensión, lo más seguro que una sanción económica, y a otra cosa. A veces que querer ser demasiado justiciero también te trae problemas más complicados. También. Lo mejor es tratar de arreglar de la mejor manera posible que sea un castigo ejemplar de alguna forma, como el espionaje del 2007 de McLaren. O sea, ¿realmente ibas a sacar a McLaren en ese momento de la Fórmula 1 o dar una sanción, no sé, por 10 años? Posible, no tiene sentido. Se comieron 100 millones de dólares de sanción, le quitaron los puntos del campeonato, una sanción económica brutal, y listo, voy para adelante y otra cosa. ¿Qué va a hacer? Sí, pues, quizá Ferrari le dijo, mira, compadre, me meten 100 millones y quiebro, me retiro del campeonato, o algo, alguna negociación ahora han tenido. Buena parte de esos fondos se utilizaron luego en crear el área de investigación de seguridad de la FIA. entonces, una con otra. Un positivo al final. Exacto. O sea, a veces no hace falta ser tan, no sé, obstinado con la sensación esta de justicia que es ridículo. Mejor es una buena negociación, un buen trato y otra cosa. Es verdad. Bueno, entonces vamos ahora mejor con los equipos más destacados. ¿Quiénes fueron para ti los equipos más destacados de esta carrera? McLaren y Ferrari. McLaren y Ferrari. Más que hacer. Otra vez, porque los otros ya era redundante decir que... Yo también lo había puesto a Hamilton porque lo que ha recuperado Mercedes también, no está volviendo a ser lo que era el año pasado. Sí. Ojalá que no llegue. Ojalá que no llegue. Sí, hay que tomarlo con cuidado de todas maneras. Sí, sí, sí. y sí, pero esos dos equipos, o sea, Ferrari parece que ha pasado la ola. Parece. Y bueno, y de aquí en más, no sé, va a tener que pelear con McLaren. McLaren es evidentemente el tercer mejor equipo ahorita y lo más probable es que continúe esta racha en ascenso que tiene y a ver si Ferrari es capaz de sumarse ahí. Sería interesante tener esta pelea por los primeros dos y por los siguientes dos. Una pena que no esté Alpine también, ¿no? Ni Alfa Tauri, perdón, Alfa Tauri, Alfa Tauri también que venía bien, pero el otro es Aston Martin. El año pasado teníamos Alpine, Aston Martin y McLaren. Ahora se suma Ferrari pero se va Alpine y Aston Martin. Sí. Sí, lo de Alpine sí me parecía, eso sí me pareció raro porque pensé que iban a estar un poco mejor la verdad en esta temporada. Pero, pero a ver, Richardo también hacía buena parte de ese trabajo, ¿no? Poner el auto adelante y con dos pilotos relativamente nuevos, un proyecto diferente en el que acá han cambiado las cabezas, arreglamento nuevo. El próximo año yo creo que jalaron el enchufe temprano y dijeron, bueno, vamos a acomodarnos este año bien, terminemos bien la temporada y luego ya veamos qué pasa el próximo. Sí, puede ser Alpine eso. Lo de, lo que hablábamos de Aston Martin sí, yo creo que es distinto, ¿no? A, a Lorenz Stroll lo veo preocupado, lo veo confundido, ¿no? No camina, no sabe qué pasa, ¿no? ¿Por qué está pasando? Ya, ya no sonríe tanto con Safnauer, ¿no? Ya no son tan amiguitos, ya. Se está poniendo un poco tenso. De hecho, luego mis equipos que defraudaron, bueno, Williams por los autos, Independientemente por sus pilotos, porque la verdad es que hicieron un súper buen trabajo este fin de semana, los dos, incluso Nicolás Latifi y Aston Martin, ¿no? O sea, pero por todas estas quejas y que la FI es injusta con ellos y que quieren saber cuál ha sido el criterio para tomar la decisión de la aerodinámica. O sea, hoy es un poco tarde, ¿no? Y eso es lo que a mí me da para sospechar el tema de que no tenían capacidad. Claro. Porque lo que habían hecho era simplemente copia del auto de Mercedes y no tenían, no han tenido reacción, no han tenido capacidad para reaccionar. Pues claro, porque como ya es un manotazogado, ¿no? No sabemos qué hacer o de cámbiame la regla como estaba antes, ¿no? O sea, pedir cuál ha sido el criterio, para cambiar las reglas y todo. O sea, afectaron a todo. O sea, ¿realmente van a tomar la decisión para solamente favorecer a Red Bull? No, a Red Bull no va. Ah, claro, sí, claro. Sí puede ser, pero es muy complicado. Quejate antes, por último, ¿no? Quejate antes. Exacto, exacto. Aparte, vienen a quejarse diciendo que después de la primera fecha nos hemos dado cuenta que la FIA va a tomar una decisión después de ver una fecha del campeonato? A favor, güey, ¿no? Es imposible. Es imposible. Son pedidos, pedidos tontos, ¿no? ¿Y por qué no les pasó a los otros? También, claro. ¿Y por qué no se quejan a los otros? O sea, ¿por qué no le pasó a los otros? Ese es el tema. Porque todos están más o menos en su sitio el año pasado. O sea, bueno, estamos hablando de Alpine y poco más, pero el único que se ha ido considerablemente para atrás es Aston Martin. O sea, Aston Martin. Caballero, es lo que toca. Tiene que hablar con Toto Wolff. Es la única vez. Un cafecito con Toto Wolff, algo le puede soltar. Si no, la tiene complicada. Deberían pedir eso. ¿Toto Wolff? Sí. ¿Por qué? El golpe, el accidente este. Ah, sí, claro. El accidente este los puede poner en una situación difícil que también lo analizaremos en breve. Vamos a salir en la queba porque después empezamos a hablar tonterías y no terminamos conmigo. Como siempre, como siempre. Bueno, comencemos entonces con la polémica de una vez. Ahí está. La primera es Verstappen contra Hamilton en la partida. Toque de la partida. Sí, ahí creo que, a ver, creo que lo que ha definido esta carrera es que ganó el que cometió menos errores. No necesariamente el que fue más rápido, sino el que cometió menos errores. y más allá del error que cometió Hamilton saliéndose de la pista y todo, este de la partida me parece un error gigante. Uno, porque cuando larga, larga mirando a Sergio Pérez y se manda para el medio y cuando mira para acá ya está el otro auto encima. Si Hamilton dejaba el auto puesto ahí más a la izquierda, doblaba primero sin problemas. Y lo otro es qué necesidad tenía de tirarse por fuera. Si doblaba detrás de Verstappen estamos hablando de otra carrera totalmente. O sea, si no hubiese saltado arriba del piano y golpeado el auto y todo. Eso me parece un error innecesario de Hamilton. Y pensar que Verstappen te va a dejar doblar por fuera claro, imposible. Hay un poco de desesperación también de él. Yo creo que intentó medir los cuernos. Creo que fue más un poco de medir fuerzas. Y Verstappen la verdad es que lo hizo brillante. Lo llevó, lo empujó, lo tiró al piano y se acabó. Y se pudo haber malogrado la carrera para Hamilton. Se rompe una parte del alegrón y todo. Por suerte lo que rompe es nada. Nada, porque no perdió ni rendimiento. No afecta el balance del auto. por suerte. Pero pudo haber quedado ahí fuera. Por una tontería. Pero bueno, también es complicado en las partidas. Las partidas y sobre todo ahora fue una primera partida después de años que veo donde tienes un Mercedes al medio, un Red Bull a la derecha y un Red Bull a la izquierda. Por fin, no está Verstappen solo contra los dos Mercedes, sino al revés. Ahora sí, ahora sí, a gusto que haya venganza por lo menos. Y eso lo debe haber tenido loco a Hamilton. Porque primero, como dices tú, vio a Sergio Pérez y lo vio más cerca. Se fue para allá y cuando yo ya estaba al medio. Y ahí frenar y tratar de entrar atrás del otro cuando ya estás al costado debe haber dicho ahí está Pérez metido. No me va a dejar pasar. Algo de eso debe haber tenido en la cabeza. Sí, sí, seguro. Pero igual, creo que cualquier otra cosa que hubiese intentado hubiese sido mejor. Puso más en riesgo la carrera en ese momento haciendo esa maniobra que no me pareció una maniobra de un siete veces campeón del mundo. De repente él pensó que la hacía, ¿no? Porque dijo, yo puedo todo, acá yo puedo todo. Exacto. Pero tienes que saber con quién estás doblando, ¿no? Muy optimista. Muy optimista para hablar con Verstappen. ¿Quién lo va a dejar doblar Verstappen? Ni Verstappen ni Stroll. Porque Stroll si lo manda los dos se mueren. Si se haga Verstappen. Eso ya lo has dicho tú, no tengo nada que ver. No creo que Stroll se queja, ¿no? Por favor. Nos va a llegar una carta. No, pero Stroll ha tenido bueno, pues, es nuevo también, pues. Ha tenido varias, varias de principiante. Después, Latifi contra Mazepin, uno de los primeros abandonos, el primer abandono, ¿no? el de Latifi fue el que le dio a Mazepin. Golpazo. Golpazo. Pero eso fue culpa de Latifi. 100%. A mí me parece 100% Latifi que no ve, ¿no? Y le da con todo. Yo creo que contó mal los autos que habían pasado y no se dio cuenta que queda uno más y cuando se dio cuenta... Y es que es fácil contar menos, ¿ah? El Pau, ya están, ¡pum! Se dio cuenta cuando ya estaba metido en el muro, ¿no? Sí. Y Mazepin, su reacción también fue buena porque soldó, ¿no? No, claro. Cuando ya estaba la vida y suelta y dice, ¡puf! Porque la burrada en Mazepin hubiera sido darle con todo y que se va los dos. Y hacerla de... Exactamente. Pero no, hizo bien en soltar y ¡fum! Vaya para el muro, no más que sigo mi carrera. Exacto. Una pena porque Latifi venía haciendo una gran carrera, creo una de las mejores que había hecho hasta ese momento. Le había ganado la... Buen fin de semana, sólido, en Q1, le dio un meneo a George Russell que no se esperaba a nadie. Sí, sí, estuvo bueno eso. Esto, sí, la verdad es que no lo hizo mal y estaba metido ahí, ¿no? Cerca de los 10. Ya está. Una pena. En segundos. Y el otro Williams que tuvo esta maniobra que ha sido la más espectacular de la carrera, ¿no? Y la más peligrosa también con Valtteri Bottas que venían venían peleando ahí. Un raro también, Pelear un Williams con un Mercedes. Sí, y además como el antecedente, ¿no? El antecedente de los dos de la carrera que fueron compañeros de equipo. Creo que se juntaron muchas cosas y se le volaron los patos a... A Russell. A George Russell, sí, exacto. Porque 100% honesto le he visto 300 veces y en ningún momento veo que Bottas lo apriete ni remotamente. Había un espacio así, aparte de todo el carro había un espacio así. Porque Bottas viene en su trayectoria normal, la pista hace hacia la izquierda y Bottas va recto. Y en un momento cuando ya lo tiene acá y lo ve acá, mueve el auto hacia la izquierda. Para colmo, claro. Y ahí es cuando te zorras el pie del auto porque toca la parte húmeda y... Le dejaron la recta como si fuera un accidente de aviación, ¿no? Increíble. Sí. Así no era sobre yo nadie. Increíble. Qué bestia, qué tal destrozo. Sí, alucinante. Pero mal de Russell también como tú mencionabas antes. Toda la reacción de bajarse, meterle un lapo al casco, ¿no? Como si fuera ¿qué, no? Innecesario. Falta respeto, ¿no? Falta respeto. Innecesario. Y todavía teniendo la culpa. Yo en ese sentido no le doy tanto la culpa. O sea, si la pista hubiese estado seca no pasaba eso. Bueno. que Bottas hubiese doblado adelante hubiese tenido que esperar una vuelta más. Pero el tema es que o sea, no pierde el auto porque porque el otro o sea, lo empuja. Él va y se mete en un sitio donde es complicado porque él opta a ir por ahí. Claro. Y es complicado por ese tipo de cosas, ¿no? Porque después es el pasto. Exacto. Como lo que la salida de Hamilton. no pasaba nada si esperaba un poco y doblaba y salía a la recta y lo pasaba, ¿no? Pero optó por por ir por lo mojado y para afuera. O sea, y no se quejó y no se quejó de él no me deja pasar el resagrado pero por eso me choqué porque sería un estupido. Por eso digo, la culpa o sea, tiene que ser tiene que haber un culpable y es Russell porque ¿por qué? Porque el otro Botas no hizo nada. No hizo nada y terminó fuera de la carrera y no solo fuera de la carrera sino con la mitad de su cauto y golpeado porque terminó golpeado. Entonces la culpa es de Russell tiene que ser de Russell. Mira, él decidió irse por allá es tu culpa. Tú pisaste cuando no has debido pisarlo porque había espacio también es tu culpa, ¿no? Entonces tú eres el culpable de toda esa maniobra que pasó y después sales a gritarle al otro y meterle un lapo a uno que tiene mucho más experiencia que tú que está en el equipo más rápido que tiene una estructura más mayor la mejor estructura o sea alguien que le tiene que tener por lo menos un poco de respeto ¿no? Ahí es un equipo donde tú vas a estar que tú eres contratado de ese equipo hasta el propio Toto Wolf de Clarón creo que se emocionó y quiso el sitio muy rápido eso es lo que ha hecho Toto Wolf está molestísimo con Russell Sí, de acuerdo yo no creo que haya sido tanto culpa suya porque él opta por ir por ese lado efectivamente pero él no hace nada que no deba hacer simplemente tocó un poco de agua y ahí está el auto Sí ¿Cómo que no? O sea tocó el grasa no agua No, no, no no llega a tocar el pasto estaba la línea del lado derecho estaba húmeda o había agua más o menos como lo que le pasó a Sergio Pérez cuando se sale que toca pero nada del lado húmedo y para afuera La primera salida Sí la no, ya la última Ah, la última ok Esto estos autos son súper sensibles aparentemente en ese cambio de superficies o de contacto ¿no? Lo que le pasó a Schumacher también que perdió el auto calentando ahí antes Ah, sí y después a Verstappen también y a Leclerc antes de partir y un montón Es 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 difícil de manejar el auto y el pero lo que voy a ver es que no hace nada que no que o sea que no deba que no deba hacer lo que creo que está mal es la consecuencia del del golpe ¿no? Es decir o sea perdí yo perdí el auto ¿no? Fue culpa del otro no al menos yo no no lo veo por ningún lado y y de ahí irte a mechar y todo en todo caso iría a preguntar ¿no? ¿uno? ¿estás bien? Claro porque el golpe fue una bestialidad y no estaba bien y dos decirle esto compadre que ¿cómo fue? ¿no? o sea ¿cómo la viste? y ya si te dice algo ya ahí saltas pues ¿no? pero además viste Bota se baja el auto y baja así como mirando ¿no? ¿dónde está? Agárrenme y que lo mato como pedir a buscarlo ¿no? pero sí para mí es es 50-50 no hay no veo mayor responsabilidad yo sí yo sí pero sí o sea si no veo que sea culpable quizás tengo un poco más de responsabilidad pero es es su propio error es en su propio perjuicio ¿no? bueno pero su propio error destruyó el carro el otro ¿no? si se hubiera salido solo acá pero mira si yo estoy en mi carro ve uno me voy para ahí para que pase y me reviente igual yo digo tú tienes la culpa que yo no estoy en la carrera ¿no? y para el cual vienes a estoy de acuerdo contigo y viene a a lapearme hasta que lo mato lo mato eso sí hay un chiquillo un chiquillo un chiquillo uy escucha pa 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 esto está loco lo mato lo mato pero yo creo que Russell está muy crecido está muy crecido después de esa última carrera que tuvo con Mercedes que no llegaba los pedales los pedales también cómodos igual le ganan a todos como que sintió que él le mostró que también podía hacer lo que hacía Hamilton y evidentemente no pues porque Hamilton hizo una pasada creo que la de Norris es igualita pasa por el mismo sitio más Norris lo ajusta un poco más todavía y ahí Hamilton sí pasó la diferencia está en que Hamilton espera más allá de que las condiciones de pista de pronto han sido mejores exacto ahí está el asunto ahí está la diferencia en la experiencia de todo lo que usualmente hablamos es una lectura interesante la que hace sobre sobre el momento de Russell yo también creo que ha estado teniendo más protagonismo en los últimos tiempos de lo que en verdad debería tener o sea calma poco a poco es una muy buena carrera pero no por eso va a ser siete veces campeón del mundo por haber hecho una buena carrera no o sea es un proceso son situaciones calma o sea no creo que ha habido mucha bulla en torno a ese tema y esto es ir creciendo poco a poco sí sigue siendo un piloto Williams lo que mejor ha hecho es ni siquiera tiene puntos creo el año pasado lo mejor que ha hecho es ganarle todas las clasificaciones a la Tifi pero eso no es mucho al final que es un buen piloto es un buen piloto no se lo ha demostrado y todo lo que quiera pero todos son buenos pilotos también o sea bueno la mitad de la grilla por lo menos está ahí con Russell y como tú dices yo creo que la experiencia pesa muchísimo y son ese tipo de cosas lo que hacen que no falles con la experiencia y lo que hacen que Hamilton sea un piloto tan completo tiene experiencia tiene habilidad no tiene varias cosas que van sumando yo creo que Russell de acá a 10 años va a estar junto con Leclerc con con este con la Tifi no sé con todos los jóvenes que están con Gasly y ahí ahí sí se puede bajar y pegarle a un chivolo no se quiere cuando esté manejando su Mercedes esté peleando la punta pero ahora se desubicó de todas maneras pero los medios también hemos contribuido en de hecho de hecho pero a ver de lo que se trata es eso de aterrizar de golpearte y de intentarlo otra vez y ya está ya pasó ya se dará cuenta o no exacto son cosas que pasan y es parte de o sea tampoco es que era el mejor del mundo hasta hace día y medio y ahora es el peor exacto no para nada es más yo creo que esto acá ha hecho que el avance en su aprendizaje en la Fórmula 1 él va a revisar esto detenidamente y va a decir soy una bestia nunca más lo vuelvo a hacer y ojo no por el hecho del resultado sino por lo que eso involucra dos autos rotos exacto probablemente perdidos con los millones que eso supone el problema de las aclaraciones el golpe de imagen la discusión con su jefe la discusión con el ¿cómo se llama? el el empleado de su jefe o el segundo de su jefe o sea la repercusión que ha tenido su su gracia no ha sido cualquier cosa ha sido importante no ha sido no ha sido cualquier año ¿y por qué decías que le iba a afectar a Noto Wolf esto? porque el 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 corte de presupuesto ahora es de ciento cuarenta y cinco millones este este año y y si y por el tema de las roturas va a llegar un punto en el que ese presupuesto no va a haber se va a acabar o sea van a llegar al límite y van a tener que sacar plata de otros lados que va a ser evidente de la parte de desarrollo para destinarla a reparar autos entonces es una a ver no digo que ya esté pasando porque incluso Mercedes ha salido a desmentirlo pero ya lo están contemplando pero ya está más cerca por lo menos exacto ya se está poniendo difícil y puede llegar a ser un problema más adelante de la temporada van dos carreras y un auto roto que van a tratar de rehacerlo completo para no justamente tratar de minimizar el costo de la reparación va a salir con chasis de dos lados pero ahí están las consecuencias y yo creo que todo esto ya cuando han ido pasando con todo esto cuando cuando han ido pasando las horas y ha ido llegando toda esta información a Russell yo creo que ahí es que ha jalado el freno a mano y ha dicho voy a pedir disculpas me voy a ordenar voy a pensar bien lo que he hecho y de acá para adelante porque ahí está la consecuencia del golpe no está en si los dos otros quedaron fuera y le pegó no le pegó eso es al final es tontería si no es la repercusión que eso tiene con las demás cosas que no vemos por eso es que cometer un error en carreras de autos es tan complicado y duele tanto porque son es muchísimo dinero es muchísimo lo que hay en juego entonces sí claro vamos a realizar la maniobra si tuvo culpa o no y nos quedamos ahí bueno estamos cubriendo solamente la encimita nomás pero mira todo lo que se arma puedes perder un campeonato del mundo por un golpe en la segunda carrera del año es verdad sí bueno me ha pasado me ha pasado en las carreras golpear el carro por la pura por un error tonto y imagínate si para mí era una quiebra total cómo será romper un auto de Fórmula 1 rompí un parachoque me tuve que retirar creo pero sí pues es complicado no es o sea yo me acuerdo cuando yo corría me preocupaba más en los daños del auto y en el presupuesto que tenía yo para arreglar ese auto a que me pasara algo a mí más doloroso era la billetera que el cuerno pero sí pobre Russell en verdad lo que ha pasado pero como te digo yo creo que esto con todo lo que tú te has dicho me ha dado más pena ahorita analizando todo con todo eso va a ser un golpe de experiencia potente para él va a crecer a la fuerza pero estoy seguro que va a crecer y eso le va a ayudar ojalá yo también lo creo porque no es la mejor manera no es la mejor manera de ganar experiencia pero bueno una vez que ya está ya está no te vuelve a pasar pero yo creo al contrario yo creo que sí creo que los golpes los golpes y los momentos críticos o te hacen crecer o te tumban para mí son los mejores momentos para crecer porque es cuando tú después vas a analizar todo porque si no hay golpes no hay nada y dices te sigues creyendo lo más ya pasó pero cuando le metes la pata y rompes algo como que lo analizas bien y dices ya que tengo que pensar qué me pasó qué me pasó en ese momento ojalá parece que ojalá vamos a ver de repente gana la próxima raza y le decimos ah qué tal experiencia este muchacho después vamos a analizar la salida sí, sí bueno la salida de Hamilton que lo habíamos hablado que regresó a la pista en reversa que el reglamento no dice que no se puede solamente no se puede hacer en la calle de boxes el reglamento solamente dice que retrocedas y vuelves a la pista con precaución no que no lo hagas y justamente por eso es que es obligatorio tener la marcha de reversa en los autos o sea no está ahí por adornos en pista si te sales tienes opción o tengas opción de volver en la calle de boxes no se puede hacer incluso este antecedente Nigel Mansell de 92 90 y por ahí se le sale una llanta o se pasa del box se pasa del box y mete retro creo que cuando ocurrió en Ferraquito y le pusieron una bandera negra más grande y desde ahí esa regla está en vigencia entonces hubo algo de polémica por eso porque dijeron oye como este no pudo y le pusieron bandera negra y Hamilton si puede retroceder son reglas diferentes si yo también me pareció raro verlo en retro yendo hacia la pista se mata estará prohibido eso pensé pero lo estacionó como si tuviera cámara y sensores eso grande 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 porque debe ser difícil meterle un retro no puede hacerla acá la de encerar pulir una de esas la camarita 360 nada tiene que darle nomás perfecto lo puse ahí que salió pasito ¿no? crack Hamilton cada vez me estoy viendo más hinchas de Hamilton así te veo así te veo sí pero es que en verdad es una cosa que tú dices qué tranquilidad para un momento tan complicado no sé me parece buenas sus reacciones de ahí los límites de pista Stroll penalizado también ya lo conversamos eso ¿no? acerca del límite de pista las órdenes de equipo McLaren orden de equipo todo bueno y fue rápido ¿no? mira yo estoy en contra de las órdenes de equipo pero sí que estás peleando una posición real ¿no? yo no estoy en contra de las órdenes de equipo me parece que está bien y que se tienen que tomar y que se tienen que jugar el equipo por un por un resultado porque porque esto va más allá va más allá del honor esto y ese es mi mi punto de vista y me parece hasta a veces me parece y poco hipócrita discutir el tema de de no fue justo si fue justo acá esto esto es un trabajo esto es un negocio y la gente no va a jugar ya sí tienes razón pero yo tengo un pero ahí puede ser acá por ejemplo es un equipo queremos ganar puntos este viene más rápido sal porque los va a alcanzar los otros ¿no? pero ¿qué pasa si vengo primero vengo segundo ya está la carrera definida oye este tiene más puntos que tú el campeonato déjalo pasar para que hagas más puntos que tú nada más eso ya es distinto ahí ¿no? ahí sí hay el honor ¿no? el honor a a soltar y dejarlo pasar ante todo el mundo no sé entiendo lo que dices si es que hubiese sido el caso como fue el de Schumacher y el de y el de Barrichello ¿no? que era innecesario necesario pero bueno innecesario para ti pero el equipo quería asegurar más puntos no, no, que era innecesario en ese momento innecesario digo pero para el equipo no para el equipo hay que asegurar todos los puntos cualquier cosa puede pasar ¿no? sí, exacto sí, es verdad o sea, por eso o sea, depende también cómo lo mires quizás en ese momento hubiese sido innecesario a mí no me pareció mal porque es así las carreras de autos son así y los equipos tienen intereses determinados y ¿qué vamos a hacer? y y el otro ejemplo fue el de Alonso con con Felipe Massa en Alemania cuando llaman a Massa le dicen Fernando is faster than you Fernando es más rápido que tú ¿entendiste el mensaje? es evidente la hora de no, no entiendo ¿qué me quiere decir? exacto esto con Rayconi creo que pasó eso ¿no? ¿qué? ¿quieren que lo deje pasar? dígame y luego pasa Ray esto a la gente le da vergüenza la gente le da vergüenza entonces esto o sea creo que es nos hacemos mucho rollo por el tema el tema romántico del resultado finalmente sí es una situación difícil es una es complicado tomar la decisión pero a ver lo que pasó ahora con 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 los autos de McLaren Lando Norris era tremendamente más rápido que 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 Daniel Richard entonces era absurdo era absurdo no tomar una decisión o sea no creo que que haya habido que puede haber ningún pero en ese caso ¿no? y yo estoy 100% 100% de acuerdo en las decisiones de equipo en ese sentido y también está el otro lado ¿no? el que desobedece las órdenes de equipo y malogra la carrera como pasó con Sebastián Betel y Leclerc que habían quedado te dejo pasar me hace el todo y ahí tú me dejas pasar ¿no? me hizo el todo y chao y se puede hacer dame 5 vueltas más deja 5 vueltas y lo paso no pues si los otros ya habían quedado ya de la carrera eso ya es una vergüenza exacto eso es más rochoso ¿no? porque porque ya hay un un acuerdo ¿no? como a ver cuando Hamilton le devolvió el puesto en Hungría a Botas y Toto Wolf montó la de Dios ¿no? porque él no estaba de acuerdo y claramente era una situación que ponía en riesgo el campeonato pero ¿qué vas a hacer? o sea al final los pilotos pueden hacer justicia por sus propias manos pero y me pareció perfecto lo que hizo exacto porque lo dijo ¿no? o sea déjeme ir y si no puedo devuelvo el puesto y lo cumplió claro entonces si ya había lo que tú dices entre Betel y Leclerc si ya había un acuerdo había que respetarlo ¿no? sí ahí sí de todas maneras bueno pasó también con Recalde ¿no? y ¿cómo se llamaba? Jones o con no con Reutemann perdón Reutemann no recasa digo que argentino me fuiste 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 de slicks bueno también pasó aquí esa época que fue muy comentado y todo y esa por ejemplo es una situación de las que a las que yo me refería de las que yo me refería o David tenía chances de campeonato Recalde Recalde Reutemann tenía chances para ser campeón del mundo y tiene que dejarlo pasar porque ya habían firmado el contrato ya habían quedado por favor pues si venía más rápido pero por el otro lado esto es un negocio tú lo acabas de decir firmas un contrato sabes a lo que te expones lo tienes perfectamente claro si pues es verdad si no no firmas yo soy un piloto con honor no firmo no firmo listo no vas a mi equipo listo incluso hasta puedes negociarlo y quizás no recuerdo bien esa parte de la historia pero quizás Reutemann haya tenido chances y que hubiese dejado ganar en esa carrera Alan Jones y hubiese tenido más chances al final del campeonato bueno lo que decía Jones también era yo no lo taqué yo no lo taqué porque supuse que me iba a dejar pasar como dice contrato pero no me dejó pasar exacto y de repente si lo hubiese dejado pasar igual hubiese sumado los puntos al final del año hubiese llegado a la última carrera con un buen auto con chances de haber sido campeón del mundo ¿por qué no? exacto entonces ese es pero quedó la historia como el piloto que no se dejó dominar por el equipo es que esa es la parte romántica la que todo el mundo quiere saber el piloto rebelde el que dice que no pero está mal al final no importa para el público se ve mucho mejor el piloto que desobedece ya pero barriquelo fue peor piloto porque dejó pasar a Schumacher claro pues por supuesto para el público por supuesto o sea para el público general ¿no? bueno barriquelo siendo un pilotazo ahora es más recordado por haber dejado el puesto de Schumacher en varias ocasiones no por haber sido el segundón de Schumacher no lo comparto pero bueno sí de repente gente que sí ve como tú que la Fórmula 1 al detalle y todo eso sí ¿no? pero está hablando en general o sea ¿cómo ves tú a Tiger Woods? no sé es un deporte que tú no estás tan metido Tiger Woods es que se fue con la flaca ¿no? de acuerdo sí, sí pero son debates son debates morales al final del día ¿no? es lo que los hace complejos y exacto interesantes posiblemente así es y hablando de moral y ética en esta carrera también ha habido un tema muy importante en base a la crítica a Sergio Pérez por la carrera que hizo y en redes sociales ha habido ha habido bronca entre defensores y detractores y a ver yo creo que no no ha sido una buena carrera nadie puede estar de acuerdo con que ha sido una buena carrera para Sergio Pérez digo y hacer notar que no fue una buena carrera no tiene tampoco por qué hacerte no sé frustrado o fracasado o anti no posiblemente es claro apuntar porque estás esperando esa oportunidad para destruirlo no tampoco y no estoy de acuerdo con los argumentos que se han dado de ninguno de los dos lados uno que es que porque es latinoamericano y y de X país hay que defenderlo y del otro lado que claro solamente está ahí porque tiene plata no o sea no estoy de acuerdo con ninguno de los argumentos no una carrera él ha dicho que necesita de cinco carreras que necesita acumular kilómetros en el auto ha sido evidente que no le ha ido bien que le ha pasado muy mal él no no está cómodo en el auto sus conversaciones por radio son así escuchen el audio cuando termina la clasificación termina la vuelta de la clasificación está agitado ni él cree que está en primera fila es súper revuelto y y por otro lado el tema de la plata ¿no? o sea todo el mundo lleva plata a Fórmula 1 eso no es un indicador de si eres bueno o malo claro desde Lauda y de repente para atrás incluso está la película pueden ver esto Rush y si quieren leer el libro los libros de Niki Lauda también cómo financió su carrera y y a ver Ayrton Senna nadie discute de él él llevó plata a Lotus y él puso las condiciones para que suba a Dumfries y no suban al otro al otro inglés no me olvidaba el nombre que era mucho un rival mucho más fuerte entonces o sea calma ¿no? o sea los pilotos también son atractivos porque son comercialmente rentables y porque llevan sponsors Mick Schumacher nos quejamos de Nikita Mazepini y todo pero Mick Schumacher ha llegado como con 15 20 millones de dólares abajo el brazo entonces claro o sea ¿de qué estamos hablando? sí no para nada ese argumento para nada los argumentos se caen de Extremely así Checo Pérez hubiera sido peruano y hubiera dicho que tuvo una mala carrera no hay problema de que tenga una mala carrera es más creo que lo que hizo estuvo bien ¿no? clasificarse uno casi solo la polca con eso ya te podía hacer a tu casa tranquilo en tu segunda carrera con Red Bull y le pasó lo que a cualquiera le hubiera pasado un equipo nuevo un carro nuevo con lluvia peleando con los mejores arriba una pequeña desconcentración y te vas yo creo que Pérez va a mejorar como tú dices él dijo 5 carreras a la carrera número 10 no le pasa esto seguramente va a estar mucho más mira hasta la primera carrera que se le apague el auto está complicado está complicado porque tiene que hacerlo todo rápido no hay mucho tiempo practicar no hubo pretemporada larga todo ha sido muy rápido lo que está haciendo Chico está perfecto pero fue una mala carrera una mala carrera porque se salió se salió 80 veces ya está y la regla de que no puedes pasar en bandera maría y los pases en bandera maría esa regla me la sé yo por favor aunque no la cumple aunque no la cumpla pero me la sé pero sí puede ser la emoción también pero del momento pero igual en 2014 tengo un video del señor Quique Pérez después de una explosión que terminó contra el muro salieron varios autos yo pasé entre todo el desastre que había dejado en la pista y yo pasé en bandera maría y de repente el auto naranja del señor Pérez pasó y se puso en su posición a donde estaba no, no sé si ganaste pero me acuerdo que era por ahí como como 5 años después creo pero era una vuelta previa no, no, no era en carrera había aceite en la pista y te estrellaste con no sé quién en el currón y quedaste medio colgado encima de las llantas incluso y pasamos venía un auto justo delante mío y pasamos porque también había dejado un accidente aéreo y esto y y te acomodaste en tu sitio en tu sitio y listo no pasó nada bien no pasó nada hiciste la gran Sergio Pérez ahí ahí está el parentesco esa es la de los Pérez la de los Pérez qué raro que si me metí hasta la llanta podía seguir andando sería haberme felicitado por eso ¿no? una mezcla de la Lewis Hamilton con la gran Sergio Pérez Luis Pérez así una de Luis Pérez bueno analizando ahora un poco la carrera también qué te parece el dominio de Red Bull y Mercedes mejorando sí yo creo que cuando a medida que vayan pasando las carreras vamos a ver a Mercedes cada vez más cerca más sólido están entendiendo mejor el auto cómo funciona igual ojo es engañoso porque la Paul de Hamilton no es rendimiento puro o sea responde a que Verstappen comete un error brutal en la en la curva 2 y 3 no debió haber sido no haber sido Paul para Mercedes ahí no debió haber sido Paul para Verstappen y esto también o Pérez perdón o Pérez porque Pérez también comete un error no creo no creo pero 0.035 Verstappen sí pero o sea por eso te digo el Red Bull venía mejor que el Mercedes mucho mejor porque si estaba Pérez para hacer la Paul quiere decir que el Red Bull volaba exacto debió ser Paul Verstappen el resultado no reflejó lo que la realidad exacto entonces Red Bull siguió un paso por delante y el tema es que tiene que capitalizar esta primera parte de la de la temporada no lo hizo en la fecha anterior en esta sí pero ahí no sigue puntero Hamilton exacto una vuelta rápida o sea y y dos circuitos que sobre todo este se suponía que no iba a ser favorable para Mercedes minimizan el desastre ahora el ritmo de carrera de Mercedes sigue está siendo mejor que el de Red Bull y eso también puede ser un factor y otra cosa que hay que analizar que lo dije también en la carrera anterior en la confiabilidad de los autos Red Bull sigue teniendo problemas y eso puede pasar factura también más adelante así que son cosas a mirar y otro tema de la clasificación es que ahora te equivocas y estás mejor dicho hasta el año pasado cometías un error y estabas en segunda fila a lo sumo ahora te vas al octavo y no pregúntale a Valtteri Botas y Verstappen se equivocó y lo que perdió lo mandó a la segunda fila y parecía que su carrera se iba a complicar ahí entonces está más pegado todo está más ajustada la grilla en esa parte del campeonato de hecho así es bueno ahora vamos a lo que se viene para la próxima fecha el gran premio de Portugal en Algarve el autódromo de Algarve donde hemos estado con nuestro amigo Schneider Berns Schneider cinco veces campeón del DTM dándonos clases en Algarve que buena pista les cuento que buena pista loco extraordinario es más vamos a correr mañana porque no se pierdan todos en Facebook de Autotv virtualmente estamos corriendo con los los Alpín en Algarve la última fecha del campeonato vengo bien ahí en puesto veinte creo que estoy no me sale no me sale me sanciona por las puras siempre no sé por qué pero bueno lo bueno por lo menos por fin está saliendo a la luz la verdad lo bueno de esos campeonatos que se rompe el carro no pasa nada todo tranquilo bueno ya eso va a ser el del 30 de abril al 2 de mayo así que todavía tenemos que esperar unos 10 días más este fin de semana no hay sino el próximo y va a ser ojo no debería ser una pista también a favor de Red Bull vamos a ver cómo evoluciona Mercedes a ver qué trucos sacan bajo la manga y va a ser interesante va a ser creo que va a generar un perfil como para poder ver cuál es la tendencia pero no sé está muy apretada como para poder hacer una predicción de algo bueno supuestamente esta última pista también era buena para Red Bull bueno ganó pero igual minimizó los daños Hamilton segundo y puntero del campeonato increíble eso también de Hamilton también por eso le di mi punto me había olvidado porque o sea después de hacer toda su maniobra pasar a todo llegar hasta el segundo puesto aguanta pin ya está ya ha sido puntero listo aquí la hizo toda después ahora vamos con nuestra liga AutoTV una buena noticia hay en la liga AutoTV es Oneplay tenemos un nuevo puntero acá tomen foto tomen foto porque así va a quedar así va a quedar al final vengo ganando yo bueno en esta fecha yo hice 5 puntos Kenji hizo 5 Ayrton no es Senna porque es MR ha hecho 4 puntos Yanni solo 3 puntitos muy mal Yanni J.C.C.H no J.C.C.H 2 puntos y José Santana 2 puntitos más también J.C.C.H es esto Julio Concha Julio Concha que había hecho la mayor cantidad en la casa que era el puntero había barrido en la fecha anterior y esta vez ya no ya no y el acumulado después de dos fechas oigan bien primer lugar para Quique Pérez con 10 puntos segundo viene Yanni con 8 bueno estamos bien un 2 un 2 para ser los conductores del programa por lo menos por lo menos Julio Concha el ex puntero viene tercero Kenji 7 puntos Kenji también es el productor del programa así que también tiene vara por ahí aunque nos acabamos de dar cuenta que no tiene idea como marca marca cualquier cosa no entendió ninguna de las preguntas pero viene bien con 7 puntos Luis Sanz con 5 y C.U.H 5 puntos también así viene el marcador y para los que todavía no se inscriben tienen que entrar a formula1.com en la parte de arriba dice gaming buscan F1Play y ahí está la liga acá abajo en los comentarios está el ping de la liga lo ponen ingresan y ya pueden participar contra nosotros y ya tengo uno de los premios que no lo encuentro pero está por aquí que es el el parlante de Google que habla si te contesta y te conecta a la casa si pone los focos no me acuerdo cómo se llama pero ese es el primer regalo para el ganador que vengo siendo yo así que póngase las pilas se van a ir sumando regalos todas las fechas así que a fin de año vamos a tener mejor regalo que ese de la formula1 que te está dando para que te vayas a una carrerita todo cagado acá va a estar mejor en Autotev interesante sí lo de las las predicciones imposibles o sea si la carrera terminaba antes de la curva 1 yo tenía 9 puntos pasaron la primera curva y me fui a 0 pero siempre te pasa lo mismo la carrera pasada fue igual en las primeras 10 vueltas hubieras ganado exacto ahí está la cosa ahí está la cosa te pregunta por eso en esta carrera me salvó Lando Norris porque yo lo había puesto tercero entre los 3 primeros mis 3 primeros eran Hamilton Verstappen y Lando Norris que me la jugué con el tercero porque en fin para hacer algo diferente ¿te salió el podio? no pues porque están los 3 pero en orden inverso el único que la chunté fue a Norris y después bueno le día que había safety car y le día que los de Q1 y tal también era Norris el más rápido el favorito así que me salvó ¿te estás llamando Norris? me salvó del 0 al menos yo le había puesto a Leclerc en el podio maldito Norris como lo pasa tan rato pensé pensé Leclerc pero dije no voy a jugar diferente a ver qué pasa me salvó bueno ahora vamos con los comentarios que no hemos leído los comentarios la vez pasada vamos con Namaste Hero saludos Namaste siempre nos está viendo seguro está comentando aquí abajo como bien comentaban ahora parece haber tres ligas dentro de la parrilla actual de la Fórmula 1 la Lía 1 Red Bull y Mercedes Lía 2 McLaren Ferrari Alfa Tauri y la Lía 3 Aston Martin Alfa Romeo Alpine Williams y Haas ¿quién de la Lía 3 querrá evolucionar al máximo su auto para poder ir a pelear con los McLaren Ferrari Alfa Tauri eso es lo que nos cuenta Namaste Hero tú no crees que ni uno suba bueno yo creo que el que más posibilidades tiene ahí ahora es Alpine ¿no? que fue el que anduvo fuerte la vez pasada porque Aston Martin lo veo complicado tengo la impresión de que es el equipo más decidido al próximo año puede ser también no lo veo tan comprometido con lo que están haciendo ahora es como que vamos y a darle a aprender a adaptarse a sistemas una serie de cosas pero no los veo tan enfocados en resultados y en performance el que tiene algo pendiente grande sería en todo caso Aston Martin yo también decía Aston Martin pero después la declaración esta forma de desesperarse por las reglas creo que no tienen plan B pero van a tener que demostrar algo en algún momento ¿no? sí pero por eso yo de estos cuatro que mencionan a Namaste estos cinco Alfa Romeo está donde está Williams no va a salir abajo Haas tampoco está entre Alpine y Aston Martin y Aston Martin lo veo sin plan B entonces Alpine sí también lo veo como tú dices que ha dejado todo para el próximo año pero puede mejorar algo puede hacer y de estos cinco de repente Alpine podría ser que se acerque para mí es mi opinión vamos a ver yo creo que los accionistas van a tener que abrir la billetera y sacar de vuelta sacar de vuelta ponerle un poco más claro pero no me quiten que este año no no me quiten catuñón un poquito pues un poquito no seas malo después comentario de Claudio número uno Mick Schumacher logró lo que no logró su padre y su tío Ralph ver la bandera Cuaros en su debut verdad sí estoy de acuerdo pero un momentito esto el debut de de su papá de Michael Schumacher fue fue extraordinario así que es más que no haya terminado claro da igual o sea hasta donde puso el auto suficiente todo el mundo recordará esa primera carrera y no la de Mick pues exacto más que ahí y hay una una de las biografías más interesantes de Schumacher las que dio James Allen que es director de motorsport.com y dice que él estuvo en el debut de Schumacher en Radeon en la curva esta de su vida en Ruge Radeon y conversaba con Allen que era muy experimentado en Fórmula 1 y le decía ¿quién es este de Jordan? le pregunté Schumacher un alemán nuevo acá va a llegar soy solamente tres tipos que doblan acá a fondo uno era Sena el otro no recuerdo el nombre y este pata Schumacher va a ser bueno o sea que sí y bueno ahí está de hecho un bravo Schumacher interesante el dato de todas maneras pero buen dato de hecho el papá superó todavía número dos pone los comisarios deben dejar las reglas claras y no cambiarla durante una carrera para mí no es sancionable hablando de la carrera anterior Max ya lo había pasado y cuando Dagas se le va un poco el auto y se sale no sé yo creo que bueno se sale porque ya no aguanta más pues no no aguanta más el carro lo hablamos la vez pasada yo creo que lo que hizo fue hacer una trayectoria más amplia fue más conservador y confió en que podía usar esa zona de la pista o qué sé yo pero fue conservador y fue error suyo lo de las reglas que no cambiarlas y eso sí estoy de acuerdo fue raro se supone que estaba claro pero no tan claro y fue fue una situación extraña más que más que de reglas claras y pero pero la maniobra en sí no no ahí sí no estoy de acuerdo con que se le haya ido el auto creo que él hace la maniobra de esa forma protegiéndose de golpe claro un posible golpe con Javier bueno y número 3 de Clavio porque son 3 comentarios los que ha puesto Haas no ha invertido en el auto 2021 ellos están pensando en el auto de 2022 esta temporada está terminada para ellos sí es verdad lo que hablábamos de Alpine también parecido y Haas ha tenido los problemas incluso de pretemporada el tema del COVID que no podían entrar los mecánicos y todo el asunto que ha habido ahí y no el tema de Mazepin y en fin ha sido una pretemporada muy complicada y no tienen todavía el auto la última evolución en su auto y ya no hay nada que hacer esto va para para el próximo año y chao pero por lo menos tienen un buen respaldo económico y eso es lo importante que el equipo sobreviva y que y que el señor Haas no se desanime y se desanime ojalá bueno Pedro Rodrigo también nos comenta excelentes comentarios muchachos estaba esperando su regreso saludos saludos Pedro muchas gracias por mirar el programa y por la pasión y Omar Domínguez ahora estamos y nos hemos pasado 15 minutos así que el último comentario de Omar Domínguez desde la ciudad de México Tenochtitlatán saludos excelente análisis crítico sus comentarios y no se desbordan en elogios entre Max y Hamilton no los conocía excelente contenido gracias bueno gusto conocerte también Omar y espero que sigas los siguientes programas bueno muchas gracias a todos en verdad por seguirnos recuerden que estamos con el chat bueno mira para qué les digo se está acabando el programa pero para los siguientes programas siempre tenemos el chat en vivo para comentar y que ustedes también digan sus opiniones acerca de lo que estamos hablando nosotros gracias cada vez somos uno más así que eso lo apreciamos un montón no se olviden de darle de suscribirse al canal de dejar un like de dejarnos sus comentarios porfa que eso también nos ayuda un montón los leemos a todos a veces no podemos contestarlo porque somos poquitos en AutoTV pero nos empezamos un montón pero compartan también compartan eso para que la gente más gente vea y podamos ser un grupo más grande y competir también en F1 Play ahora somos 11 pero quizás más adelante si somos más se sumen los opicios todos los opicios que se sumen se van a sumar para el premio final de F1 Play así que bueno gracias y que todos manténganse seguros en casa y a seguirse cuidando que la cosa no está para cuentos exactamente nosotros nos vemos entonces el 3 de mayo que es el lunes después de la carrera del 2 de mayo en el gran premio de Portugal en la Autónoma del Garden nos vemos muchachos muchas gracias por vernos chau chau gracias